¡Suscríbete al canal! Ando en combo, crucificarme, ando indiferente Indiferencia hace sabia, mantenerte a pie de cañón fuerte Hermano debes entender, escogiste camino difícil Ándate con pie de plomo, hay mucho lobo con piel de cordero Para el cual serás souvenir, el yogurín del recreo Caerá rápido en este ring, quieren verme pero no podrán cogerme Ando con pasos de gigante, ¿me entiendes? Siempre fieles, mi piel de gallina ¿Lo sientes? Es mi lucha, es mi deuda Con el hip hop es tu moda, es tu soga Por triunfar son las horas que demoran Un sueño por el cual luchar Mi barrio es mi templo Desde aquí sigo creciendo Lo advierto Mi barrio es mi templo Nadie dijo será fácil, camino más álidos He pisao yo con mis nikes, sin un duro, sin un curro, sin estabilidad Sin ti, sin mi mañana, Dios dirá Recuerda, solo somos hormigas, peleando por mi gas Mientras pisan desde arriba Sola estaba, sola se quedó Solo vive el recuerdo de aquel papel con tachón Cojo la base, pincho en vena, movimiento, hula hop Calas de monedas giran flip-flop Represento en real hip hop Orgullosa desde el 92 No me importan tus pintas Yo pintaba cada esquina Mi bote de poca, los gritos De la vecina, guardado en mi retina Los niños del parque crecieron, ahora pasan cocaína ¿Qué me vas a contar? Barrio de Cristo, mi nacimiento Me representa para siempre Mis primeros pasos, este mi lugar Gualo, gualo, gualo Mi barrio es mi templo Gualo, gualo, gualo Gualo, gualo Mi barrio es mi templo MC que hasta la casa Tú ya sabes lo que pasa Quieren ser MC Quieren Titi, buenos panties Colos de Brasil La verdad no es así Véndete por un sello Algo fácil No te quieren a ti Imagen para nueva escuela Es cercano No trabaja, trapichea Va a la discoteca, no respeta Pero tiene pasta Gastan farla, putas en tanga Buenas casas, coches caros Y yo no sé por qué Me llaman pureta Del hip hop Hermano amar Mi cultura Lo que haré No me van a parar Si soy más de escuchar a Chupac Que llevar push up, man ¿Lo entiendes? Pues ven, ven La abeja para aportar a mi panal Esta crema Y cuando estoy llenón Y cuando estoy llenón Revolution Y cuando estoy llenón Y cuando estoy llenón Revolution ¿Quieres más? Estoy preparada No necesito mostrar más allá Que un par de letras La chica respeta Amo lo real ¿Comprendes? Respéteme Hasta los cojones Y no los tengo Hasta los ovarios Estoy de dos Hasta saciarme Repito, no me vendo ¿Te queda claro o no? Demasiado pintamonas En mi busca Demasiado pabilao Me he encontrado Y ahora que digo Que no, que no Me dicen Que te den Chao Demasiado pintamonas En mi busca Demasiado pabilao Me he encontrado Y ahora que digo Que no, que no Me dicen Que te den Chao Y cuando estoy llenón Y cuando estoy llenón Revolution Y cuando estoy llenón Y cuando estoy llenón Revolution Feels like I've seen you before Maybe in a past life You were mine You were mine And I'm yours Tengo tanto odio En este corazón pequeño La deuda del pasado No la cura un experto Creo en un futuro mejor Es cierto Cierto que en máquinas Sustituyen humanos Y en máquinas Nos estamos convirtiendo Que feo que tengamos Tanto amor Dejándolo Siempre dentro Dando agua En este desierto Me siento compartiendo Versos reflexivos Sintiendo lo que escribo Buscando ingenio No ser como el resto Los días son días Los viajes de trenes Los trenes sin vía Habla lo que menos sabían Tanto chupa culo Huele bragas En tu ciudad Si estás sucio Su piel hay que lavar ¿Ok? Su piel hay que lavar Feels like I've seen you before Maybe in a past life You were mine And I'm yours Prometo No tener joyas No tengo fotógrafo moderno Solo rap Que destaca Un clap Que sale del cuaderno Mi vida en verso Los versos en mi vida Enveneno Envenename el alma Me deja tocada Cuando ando sin freno Con frenesí Por cada estreno Mucho en sí Con su bla 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 Que dejo por el suelo Porque cuando sueno Sueno fuerte Zeo me está Mandando sus truenos Escuche La calle en mi musa Expulse Todo aquello que me asusta Para dar más De lo que puedo No miento Si digo que mi meta Es vivir de esto Luchar por esto Pónganme en lo directo Crecimiento Y respeto La calle en platicín Pe medications De la Vision Queingers Je'αña Subtitulado La calleQue Miro en su cara y me pongo en su piel, carne de cañón para el hombre Pelea tras pelea, obedecer tanta potencia dentro de un cuerpo tan pequeño Dueños sin escrúpulos, ellos castigados en su cajón a palos Hasta el siguiente asalto, paremos el maltrato Incoscientes creen tener poder como para no sentir uno más Patada, fuera de casa y a comer basura otra vez Siendo invisible, manipulados, pasando hambre Siente miedo, falta de cariño, perro viejo no cachorro que gusta más a niño Heridas y cicatrices que crean ansiedad Hasta la muerte, la ley de más fuerte, en pleno 2014 nadie lo detiene Asesinados a tiros, la mirada inocente, reventadas a parir Para ganar parné del personaje que la retiene, sí Esclavizados, sacando carbón, tirando carros, esclavos del pasado La mirada puesta en el presente, los mejores guardianes de tus pequeños No tienen pintada en su cara, no, la palabra muerte Encerrados en fosas plagadas de ratas, combatiendo contra toros y osos Pasando guerras, el que fue el mejor amigo y ahora todos odian Medios manipulan historias, en su genética no viene dictaminada la palabra fobia Ni pretende destrozarte, gilipollas, mírale a los ojos y dime qué sientes Mutas por permisos, bozales, papeles y perros más pequeños muerden Dime qué sientes, siendo el ojo del huracán Dime qué sientes, hijo de puta, mi acompañante de ternura Mi protectora, mi amiga, hoy hablo por ella La niña más bonita que quiere jugar Amor incondicional que no falla ni juzga Ariadna, no hay nada que temer Seguiré tus huellas hasta donde me lleves El único peligro existente es el hombre Conciencia, no más discriminación, ni racismo, ni más acoso Verte así por culpa de otros, yo solo pido reflexión No más ley, PPP, stop Perros potencialmente cariñosos, nadie considera nuestra opinión Caminos solos Mejor que mala es firmar el arco Amor nada y fe hierro La voz del enemigo nos acusa Si eres el hombre 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 Que no sabe cuando parar Y ese bad boy Quiere más, quiere más Que la calle lo va a matar Y ese bad boy Quiere más, quiere más Que no sabe cuando parar Y ese bad boy Quiere más, quiere más Que la calle lo va a matar Creces con putas y camellos a tu lado Tu destino ahora conmigo está sellado Vuelves a levantarte Para drogarte Te presento tu destino Soy la muerte Llaman a tu puerta, golpean tu frente Estás en el suelo lleno de sangre Ahora la culpa también es de tu madre Que te quiso y te crió muerto de hambre Sabes que vas a morir de sobredosis Pero quién va a querer a un yonki Que yace en el suelo con sangre en la nariz Se levanta el hijo puta Vuelve a sonreír Tu vida es una mierda, lo dices tú No hay quien te entienda Te drogas, te drogas, no sueltas prenda Ahora esos matones te darán una buena tunda Le pegan dos jetazos mientras él el arma desenfunda Se quedan onatados, pelos de punta Dos matones en el suelo, la alarma ya retumba Ahora corre, corre sin contemplación Lo buscan por el barrio, llegó a su chabola Tiró la pistola, llora como un niño en su habitación Si existiera un mañana desde tu ventana Por probar no pasa nada Antidepresivo, mala jugada Para superar mentiras y engaños Los pesos pesados del pasado hacen daño Hermano, dejaste a tu novia, perdiste tu pasta Estás solo, te descontrolas No te quedan colegas Te ves entre rejas Te desmoronas Parece sencillo Sufrirlo en silencio Tantos apretones al gatillo Dejaste el colegio Te iba a la calle Mierda que entra por una puerta Por otra sale Que nadie lo salve Grita a su padre Tantos disgustos le diste Vas a la cárcel De nada le vale La ley del más fuerte Entran por patada Te pillan en bolas Tiro en las sienes El charco de sangre roza sus botas Quien se la busca más la cava Madre reza para que le quede Un buen lugar Para descansar Que descanse en paz Desde el cielo seguirá dando que hablar Ay, desde el cielo Desde el cielo seguirá dando que hablar En el barrio En este barrio ¿Sabes? Seguirá dando que hablar Ese bad boy Quiere más, quiere más que No sabe cuándo parar Y ese bad boy Quiere más, quiere más que La calle lo va a matar Y ese bad boy Quiere más, quiere más que No sabe cuándo parar Y ese bad boy Quiere más, quiere más que La calle lo va a matar Las calles están frías Así que dímelo tú, ¿qué es? No tengo pa' comida Bien, bien frío pasaré Este atardecer Voy tranquila a mi ritmo A mis pies un abismo Sin querer Me encontré con Dios ¿Y qué? Me mandó al infierno por cometer Tantos actos sin fe Yo tan solo Le expliqué Le expliqué Siendo pobre no se elige jefe O te comen o te los comes fácil Con cuatro duros vive Le dije al rico Mientras veía su diamante Escoche flamante John Bidwin Mirándole Supongo Ya no se aprecia lo de antes Más material Menos humanos ¿Sabes? Nos sentimos inmortales Microfón, microfón Checa Ritmo en los pies Hip-hop en las venas Microfón, microfón Checa Ritmo en los pies Hip-hop en las venas Microfón, microfón Checa Ritmo en los pies Hip-hop en las venas Microfón Check Si, si mi hip-hop Si mi hip-hop Es mi única salida Que ¿quién me puede juzgar? Queremos aparentar Lo importante es ser tú mismo Y ya está Cómete las lentejas, niña Si apreciarás la vida Ganar el pan Más duro pa' masticar Positivismo, ser real Mantenerte firme Al camino que estás por formar No cabe en tu propia fosa Pues corazón bombea Entre bombo y caja La tempestad amaina Si sol ilumina Oscuridad profunda Sonrisa acompaña Nadie vendrá a salvarte Y esa es la verdad Cuida de los tuyos Tu personalidad Nadie te puede cambiar La cima está a la vuelta De la esquina Ten cuidado al trepar Microfón Microfón Checa Ritmo en los pies Hip-hop en las venas Microfón Microfón Checa Ritmo en los pies Hip-hop en las venas Microfón Microfón Checa Ritmo en los pies Hip-hop en las venas Microfón Microfón Checa Ritmo en los pies Hip-hop en las venas